Soledad Es tan tierna como la castora Que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Y sabe de amor en diez años Ay, mi soledad Soledad Libre como otra cualquiera En la tierra donde la hubiera Que no habla que es hermosa Y no sabe que es hermosa Y en la tierra donde la hubiera El corazón que es hermosa Sin necesitar porque sinkea Es lasuras como el agua que te nieva Corriendo alegre de este manantial Pero yo la tierra sin distinta Porque existiera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre de este manantial No sabiendo ni a dónde va Enfrícime mi soledad Cuando cae mi mayor Aquí en batallar Siempre tu reto de brava Deja de mí En tu palpizar En tu cara En tu perro Cuantos besos Me estremezó Cuanto calienta el sol Aquí en la playa Siento tu fuego vibrar Cerca de mí En tu palpizar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio En tu palpizar Cuanto calienta el sol 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 Deje cerrarlo mi corazón Antes de ir al viento Voy que mi tierra grita de verdad Pero llegará el día En que mi mar no lo encontrará Cuando salí de Cuba Deje mi vida, deje mi amor Cuando salí de Cuba Deje cerrarlo mi corazón No has de sufrir si escuchas Feliciencia, Dios te encanta Yo sé que desde las cosas Que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue crecer Que mi abuela va a dar un pez de amor Con eso sí, te lo cuento Yo sé que conmigo me voy a dar un pez de amor Con eso sí, te lo cuento Yo sé que conmigo me voy a dar un pez de amor Tombime Yo sé que conmigo me voy a dar un pez de amor Que miro no sufrir siота Yo sé que conmigo me voy a dar un pez de amor Con eso sí, te lo cuento Que mi abuela va a dar un pez de amor En que mi abuela va a dar un pez de amor Yo sé que conmigo me voy a dar un pez de amor ¡Aplausos!